26 choferes de la empresa Miramar de Corrientes fueron despedidos esta semana. Tras estar suspendidos durante dos meses, cobraron solo el 60% de sus haberes y ahora se los cesanteó solamente con el 50% de sus indemnizaciones, ya que se le aplicó el sistema preventivo de crisis. Los trabajadores, que tienen entre 10 y 26 años de servicio, denunciaron la falta de apoyo tanto de la Unión Trambiar y Automotor como de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Actualmente, cada uno de ellos contrató un abogado particular para que los asesore legalmente. Según los responsables de la transportista, sostienen que la situación se agravó por la disminución del 50% en la demanda de pasajeros debido a la tarifa plana de 990 pesos en la ciudad y al recorte de subsidios nacionales por parte del gobierno del presidente Javier Milei. El costo del boleto provocó una importante reducción en el uso del transporte público, afectando más la estabilidad laboral de los choferes. Durísima advertencia del gobernador Gustavo Valdés a los altos mandos de la policía esta mañana, en una reunión a puertas cerradas en el salón amarillo de casa de gobierno. Aseguran que les miró a los ojos a cada uno de los oficiales superiores y les dijo claramente que si alguien de los presentes estaba ligado a algún delito, como por ejemplo el narcotráfico, que se vaya de la fuerza antes que él se entere. Les preguntó si había un plan de seguridad, pero nadie contestaba nada. También quienes eran los que juntaron dinero para pagarle los honorarios al abogado del comisario Walter Maciel, actualmente detenido por el caso Loan. Según el penalista Miguel Ángel Pierres, que lo atiende, lo solventaban camaradas de Maciel. Además, indagó a si estaban funcionando todas las patrullas en la capital. Valdés les detalló que a veces anda de noche por las calles de la ciudad y no ve ningún móvil circulando. Aseguran que jamás en la historia de Corrientes, un primer mandatario concretó una reprimenda tan severa a los altos cuadros policiales. No pocos se sintieron incómodos, más cuando exigió que hay que investigar y dilucidar los casos delictivos y que a partir de esta semana no quiere altos índices de inseguridad en la provincia. Después se reunió a solas con los comisarios generales. El violento sacudón que el gobernador Valdés tuvo un efecto positivo desde la madrugada de este martes. Los jefes ya sabían que venía pesada la mano y en las últimas horas adelantaron los procedimientos. Se intensificaron los operativos de control en las zonas urbanas, rurales, así como en rutas nacionales, provinciales y caminos vecinales con el objetivo de marcar mayor presencia. Desde la jefatura comunicaron que este tipo de actividades van a continuar en los próximos días. Sencillamente los muchachos se pusieron a laburar, tanto que trabajaron las distintas unidades especiales como las regionales en todo el territorio provincial. En declaraciones a la prensa local, Valdés no descartó más cambios en la policía. Además subrayó que se presentará un nuevo plan de seguridad para reforzarla en toda la provincia. Un dato no menor anunció que Asuntos Internos va a estar en el Ministerio de Seguridad. Están preparando los protocolos para trabajar, detalló. La purga puede continuar. Según se supo, se afinaría más la punta lápiz sobre los legajos de cada hombre de la fuerza y determinar si estaría en condiciones de continuar siendo policía. Este miércoles la temperatura rondará entre los 12 y 27 grados. El cielo estará muy nublado. Día con clima templado y ascenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Seguí mirando las producciones periodísticas de TV Tarahui a través de su canal por YouTube y en sus redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Ponle me gusta y déjanos tu comentario.